La provincia de Granma es territorio piloto en los proyectos de informatización del país. Disímiles propuestas con acceso directo de la población hablan de un territorio que muestra creativas opciones utilizando las nuevas tecnologías para el beneficio popular. Así lo comprobó durante su visita el primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Pretendemos que en este recorrido que hemos estado haciendo por todas las provincias, viendo la estrategia de informatización, podamos ahora sentarnos entre todos para que cada provincia exponga lo que ha hecho porque yo creo que hay mucho que aprender de un territorio y de otro. Pero aquí realmente las propuestas que hemos visto son muy interesantes. El vicepresidente cubano visitó uno de los restaurantes insignias de Bayamo, La Cubana, donde usted puede acceder a la carta menú a través de una conexión inalámbrica y se puede pagar en las dos monedas mediante el servicio de post. Díaz Canel y su comitiva recorrieron varios estands de Expo Granma, recinto expositivo que funciona como aula netza para la formación de la educación técnica y profesional y permite divulgar el acontecer de la provincia. Asimismo, el dirigente recorrió la corresponsalía del sistema informativo de la televisión cubana en Granma, ubicada en el Paseo Bayamés, donde se logra mayor inmediatez de la noticia para los espacios informativos nacionales. Pudimos además inaugurar tu nueva corresponsalía con todas las condiciones para el trabajo que ustedes nos presentaran, el portal del ciudadano, el portal del gobierno del territorio, lo cual ya los acerca al gobierno electrónico, que es uno de los ámbitos fundamentales de la política de informatización. Y ya en lo que ustedes han implementado, hay todo un espacio digital, un espacio en la web, donde el ciudadano granmense puede encontrar respuesta a sus principales inquietudes, a sus principales preocupaciones. El portal Granma es una opción para que el ciudadano acceda a los principales servicios e informaciones del territorio y permitirá la interactividad con la población. En medio de una de las festividades culturales del país más importantes del año, la fiesta de la cubanía, Díaz Canel visitó el Centro de Promoción y Gestión Cultural Ventanas, sede permanente para promotores y artistas, también con una galería virtual, sala de navegación y otras propuestas y servicios añadidos en variados soportes tecnológicos. La Asociación de los Artesanos Artistas, la Casa del Queso, el Palacio del Pan, fueron otros puntos del recorrido que mostraron la reanimación de la ciudad Monumento Nacional, en medio de la era de las nuevas tecnologías, el buen gusto y la calidad en los servicios. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.